Sé que desde hace muchos años vienen desarrollando esta actividad, esta concientización, cuando el señor Gustavo Martínez era presidente del Consejo, y también Laura ahí llevando adelante esta actividad. Así que bueno, nos sentimos agradecidos, es la primera vez que somos invitados a formar parte de esta actividad. Nosotros como sector gastronómico y hotelero nos sumamos a las causas loables y consideramos que esta lo es, y mucho. También felicitamos a todos los profesionales que en el día a día ellos realmente hacen un trabajo increíble en visibilizar y poder salvar esta problemática de las mujeres. Así que bueno, nosotros como institución, como actividad gastronómica, nos vamos a sumar en varias propuestas. Tenemos la iluminación, la decoración, lo que cada establecimiento pueda realizar en base a su creatividad, su logística. Así que eso nos da una gran alegría que la ciudad se ilumine de rosa, va a quedar colorido y va a dar un lindo mensaje de esperanza, de compromiso, de visibilización y sensibilización. También nos vamos a sumar con un menú rosa, donde también cada uno verá su creatividad, donde ese menú va a demostrar un compromiso del establecimiento, y así también los clientes lo puedan consumir y, como decíamos, visibilizar esta campaña que es a nivel mundial. Y que bueno, la municipalidad por supuesto que se suma. Vamos a sumarnos también para que todo el personal, tanto cabetería, como mozos, como conserje, lleven el lacito rosa como muestra de compromiso y de apoyo a esta campaña. Así que creo que va a ser un mes lindo, colorido, sabroso en nuestro caso. Así que bueno, invitamos a además locales gastronómicos a sumarse a esta causa que es tan necesaria y que todos durante este mes podamos visibilizar el color rosa y así sumarnos. Muchísimas gracias. Gracias.